Estudio del coma El coma es un tema poco preguntado en el examen y por tanto hay que tener de él simplemente un conocimiento sumero. Se define coma como la ausencia de respuesta voluntaria a estímulos externos, de cualquier tipo, pero es necesario que exista algún tipo de respuesta voluntaria, algún estímulo por nuestra parte, para que el paciente no esté en coma. El estado de vigilia, la ausencia de coma, la mantiene una proyección difusa sobre la corteza de la sustancia reticular ascendente. La sustancia reticular ascendente se encuentra en un mes de céfalo, protuberancia y en la parte más alta del bulbo raquidio y proyecta de forma difusa a la corteza. Es esa proyección tónica la que mantiene nuestro estado de consciencia. Por tanto, lesiones a nivel de la protuberancia del bulbo alto, del mesocéfalo o lesiones estructurales grandes a nivel de los hemisferios cerebrales producen el estado de coma. Acabamos de más frecuente del estado de coma, sin embargo, es la metabólica, es decir, afectaciones difusas de todo el sistema nervioso central. Las afectaciones metabólicas que producen coma se presentan habitualmente sin focalidad necológica, es decir, el paciente no tiene déficit de movilidad en ninguna parte del cuerpo, no tiene nada que nos oriente a un lugar, no tiene nada que nos oriente a una lesión que nos esté produciendo un déficit focal, sino que simplemente es una lesión difusa. En cuanto a las lesiones estructurales que produce el coma, lo típico es que nos piden las preguntas localizar dónde está la lesión que está causando el coma. Para localizar una lesión, vamos a fijarnos en cuatro puntos. El patrón respiratorio del paciente, los reflejos troncoencefálicos, la desviación de la mirada y la parésia del cuerpo, y las pupilas. Esos cuatro puntos nos van a ayudar a diagnosticar en qué nivel está la lesión que está produciendo el coma. Y así, cuando la lesión se encuentra en los hemisferios cerebrales, el patrón respiratorio es el llamado Chaining Stokes. Es un patrón respiratorio en el que el paciente hiperventina cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llega a un máximo, a partir de ese máximo empieza a disminuir su nivel de ventilación, cada vez menos, cada vez menos, hasta que hace una pausa de apnea, que dura unos pocos segundos, y se vuelve a reiniciar el ciclo. Es la respiración del Chaining Stokes. En cuanto a los reflejos troncoencefálicos, cuando la lesión es en los hemisferios cerebrales, está conservado. Y cuando los reflejos están conservados, se dice que el paciente tiene ojos de muñeca. Es decir, si al paciente le mantienes abiertos los ojos artificialmente, y mueves la cabeza, los ojos permanecen mirando a la dirección en la que estaban inicialmente. Es decir, no siguen el movimiento de la cabeza. Para que eso se produzca, es necesario que el tronco del encéfalo esté íntegro. Esos son los reflejos troncoencefálicos íntegros y se denominan ojos de muñeca. La desviación de la mirada se produce ipsilateral a donde esté la lesión estructural. Es decir, si yo tengo una lesión hemisférica derecha, los ojos miran a la derecha. Porque como ya hemos estudiado, el centro de la mirada conjugada se encuentra en los lóbulos frontales. Si lesionamos el lóbulo frontal derecho, por ejemplo, que quiere mirar a la izquierda, que es de donde le viene la información, solamente queda activo el lóbulo frontal izquierdo, que dirige la mirada hacia la derecha. Por tanto, una lesión derecha, desviación de la mirada a la derecha. ¿Qué pasa con la paresia? Aunque el paciente esté en coma y no responda voluntariamente a estímulos, sí puede responder al dolor. Y veremos que cuando la lesión es de los hemisferios cerebrales, existe una paresia del hemicuerpo contralateral. Responderá correctamente al dolor en el hemicuerpo del mismo lado de la lesión, pero no responderá en el otro hemicuerpo. Por tanto, seguimos con el ejemplo. Una lesión hemisférica derecha producirá una desviación de la mirada a la derecha y una paresia del hemicuerpo izquierdo. En cuanto a las pupilas, un paciente con una lesión hemisférica tendrá unas pupilas, digamos, normales, mióticas y reactivas a la luz, ya que a esos niveles no se encuentra ninguna parte de la vida del reflejo fotógoto. Cuando la lesión se encuentra a nivel del mesencefalo, el paciente presenta un patrón respiratorio de hiperventilación neurógena central. La lesión a ese nivel produce un paciente que tiene unas ventilaciones muy profundas y muy frecuentes. En cuanto a los rejejos troncoencefálicos, no están conservados, es decir, no hay ojos en muñeca, es anormal. Mueves la cabeza del paciente y los ojos siguen el movimiento de la cabeza. En cuanto a la desviación de la mirada, la mirada se desvía al lugar contralateral donde esté la lesión. Seguimos con el ejemplo. Si tenemos una lesión mesencefálica derecha, los ojos se desviarán hacia la izquierda. Y explicamos por qué. Como hemos visto antes, el hemisferio, el lóbulo frontal izquierdo, le dice al núcleo del sexto par derecho que mire hacia la derecha. Recordamos que el sexto par es el pinerva, el músculo lateral del ojo, que abduce el ojo, y a su vez el sexto par informa al tercer par craneal del otro lado que el otro ojo le tiene que seguir para que ambos ojos se desvíen a la derecha. Bien, si estamos lesionando el mesencefalo por el lado derecho, esta información se interrumpe y el sexto par del lado derecho deja de tirar y deja de mirar a la derecha. Por lo tanto, el sexto izquierdo se ve sin contraposición y la mirada se desvía al lado contralateral. Es decir, una lesión a nivel derecho produce una desviación de la mirada hacia la izquierda y viceversa. ¿Qué pasa con la paresia? La paresia será contralateral, igual que cuando estábamos en los hemisferios cerebrales, ya que la vía cortico-spinal todavía no se ha depursado. Es decir, una lesión derecha producirá una paresia izquierda. Así que, resumiendo, una lesión derecha, desviación de los ojos a la izquierda, con paresia de ese mismo lado izquierdo. ¿Qué pasa con las pupilas? En el mesencefalo, las pupilas son midriáticas y arreactivas. Y este dato es fundamental, ya que solo con este dato tenemos una orientación muy clara de dónde está la lesión y nos permite distinguir de una lesión en el puente, ya que los reflejos troncocefálicos, la desviación de la mirada y la paresia son exactamente iguales en las lesiones en el mesencefalo o en la protuberancia. Pero las pupilas no. En el mesencefalo, las pupilas son midriáticas y arreactivas. Vamos con la protuberancia. El patrón respiratorio, cuando hay una lesión protuberancial, es una respiración apneústica. Es decir, es una respiración normal que de vez en cuando hace pausas de unos 15 a 20 segundos de apnea. Y no se acompaña posteriormente con el chainistox de una hiperventilación compensatoria. Simplemente se producen pausas. No hay ojos de muñeca, igual que en el mesencefalo. Hay una desviación de la mirada contralateral, con paresia contralateral, igual que en el mesencefalo. Pero en este caso las pupilas son puntiformes y reactivas a la luz. En el mesencefalo midriáticas, en la protuberancia puntiformes. Nos queda el bulbo raquídeo. Aunque siendo estrictos, una lesión en el bulbo raquídeo no tiene por qué producir coma, porque la sustancia reticulada excedente llega solo hasta la parte más superior del bulbo. Lo habitual es que la lesión en el bulbo se extienda a sus áreas colindantes y pueda producir coma. El patrón respiratorio en el bulbo raquídeo es una respiración atáxica de biol, que se llama, que es una respiración agónica. Se afecta al efecto respiratorio y por tanto no hay coordinación desde el bulbo raquídeo y la protuberancia para producir una respiración normal. Y es una respiración que no sirve ningún tipo de patrón, simplemente es atáxica. Por último, otro dato para localizar la lesión en el bulbo raquídeo es la ausencia de reflejo nauseoso. En el bulbo raquídeo ya sabemos que se localizan los últimos palestraniades, el 12, el 11, el 10 y el 9. En el 9 y el 10 es donde radica el reflejo nauseoso. Cuando hay una lesión en el bulbo raquídeo, estos quedan lesionados y por tanto el reflejo abolido. No hay ningún dato particular respecto a la desviación de la mirada ni las pupilas. Preguntas sobre el coma Un paciente en coma presenta desviación tónica de la mirada hacia la izquierda y disminución de la movilidad en el cuerpo izquierdo ante estímulos dolorosos. Como causa de su coma sospechará Lesión hemisférica izquierda Lesión protuberancial derecha Lesión vulvar derecha Hipoglucemia severa O encefalopatía hipóxica Bien, a pesar de que las causas metabólicas son las más frecuentes, en este caso la 4 y la 5 quedan descartadas ya que hay una clara focalidad. Cuando hay focalidad debemos buscar una lesión estructural. En cuanto a la lesión hemisférica izquierda queda también claramente descartada ya que el déficit de movilidad es izquierdo y en eso no hay ninguna duda la vía cortico espinal se cruza y por tanto una lesión hemisférica izquierda produciría una paresía derecha. Así que nos queda una lesión protuberancial derecha o vulvar derecha. Bien, hemos visto que las lesiones vulvares no producen desvecciones tónicas de la mirada ya que en el vulvo ratírio no hay ningún núcleo de pares craneales que lleven inervación a la musculatura de los ojos. Por tanto, solamente nos queda la lesión protuberancial derecha. Ante un paciente en coma que presenta una respiración taquicnéica sin aparentes hallazgos de la oscultación pulmonar debería pinchar en primer lugar lesión vulva, lesión contina, lesión mesencefálica, lesión biencefálica, lesión hemisférica bilateral. Bien, ya hemos visto que la hiperventilación neurógena se produce ante lesiones mesencefálicas. Por lo tanto, sería la acción de esta comunicación. Gracias.